En una noche de primavera don Nico se enamoró de mí Y me decía te quiero mucho mi palomita hazme feliz Muchos besitos, muchos abrazos que de apretones me daba así Y yo creyendo que me adoraba me le arrimaba así, así Te quiero tanto mi fiesta linda, también te adoro negrito mío Te quiero tanto mi fiesta linda, ay yo te adoro cariño mío Te quiero tanto mi fiesta linda, también te quiero palomo mío Te quiero tanto mi fiesta linda, ay yo te quiero negrito mío En otra noche lluviosa y fría como un fantasma se apareció La vieja pancha que era la suegra y con un garrote se lo llevó Porque don Nico negro malvado era casado con Rosa Inés Bien amarrado con cinco hijos y dos centenados de no sé quién Yo no te quiero por ser tan malo, yo sí te adoro, mi grita mía Yo te aborrezco negro malvado, yo sí te adoro, mi grita mía Por embustero ya no te quiero, yo sí te adoro, mi grita mía Por traicionero ya no te quiero, yo sí te adoro, mi grita mía Mira qué contento estoy Yo no te quiero por ser tan malo, yo sí te adoro, mi grita mía Yo te aborrezco negro malvado, yo sí te adoro, mi grita mía Por traicionero ya no te quiero, yo sí te adoro, mi grita mía Por embustero ya no te quiero, yo sí te adoro, mi grita mía